Bien, Antena, lo que me acabas de preguntar, Iglesias. Dilo, dilo. Pues estábamos diciendo aquí, evocando a escorbuto, ya no quedan más cojones ahora 25 a las elecciones. Si superamos en audiencia a los que estamos aquí, a los dos candidatos a la presidencia, hay que dar un golpe. O sea, yo creo que hay razones para estar preocupados. La consultora de Belén Barreiro, además, es la única que los números no le dan, una mayoría absoluta del PP y Vox. Todas las encuestas de esta semana, GAT3, NC Report, IMOP, Sociométrica, Data10, todas coinciden en dar una mayoría absoluta al PP y a Vox, lo cual es enormemente preocupante. Y esta encuesta de 40 decibelios da algunos datos que nos tienen que llevar a la preocupación. Es verdad que dice que el PSOE está mejor, pero eso no basta para revalidar el Gobierno. Los datos que nos da a nosotros a mí me tiene preocupados. Esta misma consultora en diciembre nos daba 57 escaños, ahora nos da 35. La transferencia... Asumar. Sí, sí, en diciembre, a sumar con todos, daba 57, era 35. La transferencia hacia el PSOE sigue creciendo, ya se ha duplicado desde mayo, del 6% al 12% que se lleva el PSOE, de votos que deberían ser nuestros, mientras que el voto que va desde el PSOE a sumar sigue cayendo desde el 9% de mayo al 5,5% ahora mismo. Esos datos no son buenos. A partir de aquí, yo creo que hay que decir algunas cosas con claridad. Yo creo que agitar el miedo a Vox no le funciona a la izquierda. Yo creo que ese es un escenario estupendo para Feijo. Cuando la gente de izquierdas decimos que es terrible que el PP vaya a pactar con Vox, yo creo que se ha hecho evidente que eso no funciona en la campaña. De hecho, en esta encuesta se ve que Vox saldría reforzado como consecuencia de la discusión que se ha producido en Extremadura, por un lado, y con la formación de otros ayuntamientos. Yo creo que el presidente del gobierno ha hecho algunas cosas, quizá muy tarde y quizá de manera errática, que sin embargo sí le han funcionado y que ha generado como mucha polémica. Tanto en la entrevista con Évole, con Alsina, como en el discurso a los diputados y senadores el día después de convocar las elecciones generales, como en particular en la entrevista con Motos, Pedro Sánchez puso encima de la mesa uno de los problemas fundamentales de este país, la derecha mediática. De hecho, le acusaron de utilizar un discurso propio de Podemos. Yo creo que tiene razón el presidente cuando dice aquí tenemos una democracia limitada cuando se ha normalizado la mentira, la falsedad y el bulo. Y creo que eso hace que mucha gente diga, hombre, por fin alguien en la televisión dice lo que antes estaba prohibido decir y era gravísimo, pero que es básicamente la puñetera verdad. Yo creo que la única opción que tiene el Partido Socialista, todos los partidos que estamos en sumar, el resto de formaciones políticas que tendrían que arrimar el hombro, es dejar de perder el tiempo tratando de meterle el dedo en el ojo al Partido Popular con que van a pactar con Vox. Eso no les quita un solo voto y empezar a decir determinadas verdades que no se han dicho durante los últimos años. Creo que ha quedado demostrado en el resultado de las elecciones autonómicas que los datos que hay del paro, la gestión del gobierno que no tiene precedentes en términos de avances del estado del bienestar y de la protección social, eso difícilmente puede tener una traducción electoral cuando finalmente la pregunta de la campaña es el que te vote, chapote o las barbaridades que pone encima de la mesa la derecha mediática. O asumimos que la pelea ideológica es el terreno crucial de la política o creo que seguir haciendo lo mismo que no ha estado funcionando hasta ahora es un error. Ojalá Pedro Sánchez siga diciendo aquí uno de los problemas fundamentales es que todos los días hay millones de ciudadanos a los que se les está mintiendo y se les está mintiendo desde las principales cadenas de televisión, desde los principales periódicos, desde muchas de las estaciones de radio. Si empezamos a decir la verdad yo creo que a lo mejor las cosas pueden cambiar, si no creo que va a ser muy difícil revertir un veredicto que es que están señalando ya todas las encuestadoras. Maragallo es como buen democristiano muy listo, dice que en el circo romano los leones se comían a los cristianos pero si salían los democristianos eran los leones los que acababan devorados. Hay que escuchar muy bien lo que dice Maragallo porque no da puntada sin hilo. Ha dicho dos cosas muy interesantes, por una parte ha dicho que Vox es constitucionalista sin que nadie le preguntara nada, ¿por qué está diciendo eso Maragallo? Maragallo, claro, pero podéis dejarme hablar sin ponerme zancadillas todo el rato, luego después me contestáis en los turnos de intervención. Maragallo ha dicho que Vox es una fuerza constitucionalista, ¿por qué dice esto Maragallo? ¿A cuento de qué? Porque básicamente está preparando un escenario en el que el PSOE va a gobernar con una fuerza constitucionalista, no como Podemos y como Bildu, que son una mezcla entre terroristas y gente que quiere romper la unidad de España. Eso es lo que está diciendo. Y después dice otra cosa que es bastante interesante y que consiste en agitar el fantasma del referéndum y de la plurinacionalidad. Esto es llamativo porque la propia constitución española reconoce la plurinacionalidad al hablar de dos tipos de territorios, unos que se llaman regiones y otros que se llaman nacionalidades, que cualquiera que sepa un poquito de derecho político sabe que la diferencia entre nación y nacionalidad no existe. En la constitución del 78, que se hace en un lugar y en un tiempo muy difícil, ya se reconoce la plurinacionalidad del Estado. ¿Pero por qué dice esto Maragallo? A Maragallo le gustaría que volviera a un mundo que ya no es posible y ya se ha dado cuenta de que no va a volver. Un mundo en el que él pudiera entenderse con sus amigos exconvergentes o con sus amigos del PNV. El sistema político del 78 funcionaba muy bien. En la medida en la que había dos grandes partidos con amplios consensos de Estado, terminaron estando de acuerdo en la OTAN, a pesar de que AP en su momento no lo tuvo tan claro, estuvieron de acuerdo en la manera en la que España se tenía que incorporar a la División de Trabajo Europea, estuvieron de acuerdo con Maastricht, con el apoyo de los sindicatos, de comisiones obreras y de UGT, y además había dos partidos alfa del subsistema político catalán y el subsistema político vasco, el PNV y Convergencia y Unión, que básicamente, a cambio de negociar competencias autonómicas, entraban en los grandes consensos de Estado, incluido el de la monarquía. Aquello funcionaba muy bien. Eso ya no existe. ¿Qué es lo que va a ocurrir si hay un ejecutivo del Partido Popular y de Vox? Pues si ya lo está anunciando Maragallo, se acabó el Estado autonómico. Se acabó. ¡Hombre! ¡Hombre! Ya verás como forma en gobierno lo que va a pasar el próximo 11 de septiembre, el despliegue que podría hacer un Ministerio del Interior en manos del Partido Popular y Vox en Cataluña, como excusa después para que allí todos los periódicos y las televisiones de Madrid digan hay que intervenir las competencias autonómicas y ahora hay que hacerlo bien en serio, porque como todo es guerra cultural, no hay nada que movilice mejor los bajos instintos de decir esto es una guerra contra los que quieren romper España y además hay que ilegalizar un partido vasco que se llama Bildu, que esto es una cosa que ya llegaron a reconocer incluso en el Partido Popular e incluso a cualquiera que sea amigo de Bildu o esté a favor del derecho a decidir cómo podemos, a estos les ilegalizamos también. Cogemos sumar y dividimos de estos 17 partidos cuáles hay que ilegalizar y cuáles no. O alguien piensa que eso no es lo que va a ocurrir. El problema es que eso no es un proyecto de país. El sistema político del 78, con el que yo soy muy crítico, tenía un proyecto de país. Felipe González tenía un proyecto de país que yo no comparto, pero sabían con quién pactar. Estos señores tienen un proyecto de destrucción de España, precisamente porque no reconocen la plurinacionalidad, no reconocen el pluralismo político y están dispuestos a acabar con la democracia liberal. Ahora crítica para la izquierda también. Mientras estos señores tienen clarísimo lo que quieren hacer, que es destruir, uno de los problemas que hemos tenido en esta legislatura es no definir de manera inequívoca una dirección de Estado, que a mi juicio, aunque esto moleste un poco, tiene que ser una dirección de Estado en un sentido republicano, que reconozca la plurinacionalidad como una parte consustancial de lo que es nuestro país. Que España es así, que España no es como otros Estados que se han construido históricamente en torno a una sola lengua, en torno a un solo conjunto institucional, en torno a una sola identidad. Hasta que no entendamos eso, estaremos poniendo una autopista para los que quieren destruirlo todo, lo hagan, además con el apoyo de todos los poderes mediáticos de Madrid. Creo que la derecha española sabe bien lo que hace. A mí, de hecho, a veces siento una cierta envidia de que a la derecha no le tiembla la mano, y a la izquierda a veces sí. A mí me gustaría una izquierda con la mano dura y con la contundencia que tiene la derecha para ciertas cosas. Si ganan las elecciones vais a verlo del Consejo General del Poder Judicial, que lo han mantenido cuatro o cinco años en rebeldía, y después, si les va bien, utilizarán su mayoría parlamentaria para colocar allí a su gente sin ningún pudor. Yo creo que a veces la izquierda deberíamos aprender que en política hay que ser contundentes y no estar tan preocupados por el que dirán, y que la derecha española solamente respeta la fuerza, no respeta las razones. Respeta la fuerza, y yo sé que esto puede ser muy impopular y habrá quien diga no, es que nosotros no podemos ser como ellos y tal, y no sé qué. Con la experiencia histórica de este país, a la derecha española hay que tratarla como se merece. Aquí, con esta cuestión de la plurinacionalidad, yo creo que nunca les vamos a ganar diciendo que somos más españolistas nosotros, porque no es verdad. Yo creo que una de las claves del éxito del PSC en Cataluña es que es un partido catalanista, y que es un partido con una sensibilidad hacia la cuestión territorial que es diferente. Eso no quiere decir que sea independentista, pero que sí entiende particularidades que se expresan en clave nacional, porque existe un sentimiento nacional, y esto no hay por qué avergonzarse de ello, de decir, no, pues conmigo los independentistas peor que ahora, porque yo soy como más españolista que tú. Yo creo que eso no tiene ningún sentido. Y vamos a Guardiola, que era de lo que estábamos hablando. Yo creo que Guardiola es una señora astuta, pero no antifascista. Yo creo que ese discurso que hizo no revelaba tanto sus convicciones, porque si fueran sus convicciones habría dimitido, no habría reculado, se habría tragado sus palabras y estaría ahora con Vox. Yo creo que ella intentó hacer una vía democristiana a la extremeña, de decir, yo voy a lograr atraerme a muchos sectores que votan al Partido Socialista en Extremadura diciendo que yo soy especial y que yo esto lo voy a hacer sin Vox, porque Vox aquí es muy pequeñito, y que yo voy a ser, digamos, una figura particular de este Partido Popular. En el Partido Popular tienen Ayuso, tienen a tal, y me van a tener a mí, que soy la señora del PP a la que vota más gente todavía del PSOE. Un poco como Paje, solo que al revés. Y ha llegado el Partido Popular y le ha dicho, mire, señora, nosotros somos un partido serio, y aquí nosotros le decimos con quién pacta usted, y usted tiene dos opciones, se va a su puñetera casa o hace lo que le dice la dirección del partido. Si es que a veces hay que aprender de cómo hace las cosas la derecha. Bueno, pues que me van a contar a mí o a nosotros. Esta mañana los nazis, estos escuadristas de Desocupa, han puesto un cartel contra el presidente del gobierno, pero la gente de la que le rodean el cartel son todos de Podemos, menos Ada Colau, los demás, todos de Podemos y Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana de Cataluña, y me ponen a mí, que ya en política no pinto nada, ni tengo cargo, ni responsabilidad, ni no sé qué. Nosotros sabemos bien lo que significa que intenten destrozarte la vida, y eso ha tenido también implicaciones en la izquierda. Hay poca gente que quiera en la izquierda que te traten como han tratado a Podemos y como nos siguen tratando. Y eso, bueno, pues revela la normalización de la violencia mediática en nuestro país, y creo que mi partido y sus dirigentes ha sido uno de los máximos ejemplos de la normalización de esa violencia. Y yo, pues, lamento que sea difícil para casero encontrar trabajo después de aquella votación, medio en serio, medio en broma, diría que UGT y comisiones tienen una deuda pendiente con este señor y que igual podrían compensarle con algún tipo de puesto de trabajo, pero ¿cómo encuentra trabajo alguien que ha sido de Podemos en una empresa en España? Es decir, ¿cómo? Con las cosas que se han dicho de nosotros, con las cosas que se siguen diciendo, y eso no funciona de manera equivalente a todos los partidos, o sea, que hay partidos que sus ex ministros y sus expresidentes acaban en consejos de administración de grandes empresas. Nosotros no. Nosotros, yo he vuelto a la universidad a dar mis clases, me ha costado horrores sacar una plaza de profesor asociado, he montado mi propio medio de comunicación, y eso yo, o sea, el resto de la gente, señalados permanentemente con una violencia que no ha sido muy habitual en este país, pues lo va a tener enormemente difícil y por desgracia esa violencia se está naturalizando y se está normalizando en este país. Muchos corruptos se van de rositas y siguen manteniendo enormes cotas de poder y no les pasa absolutamente nada y quien se la juega para decir determinadas cosas pues sabe lo que es que la mafia vaya por ti. Entonces he pedido línea a mi partido y me han dicho no sabemos. No nos había avisado Sumar de que iban a dar esta propuesta y no sabemos todavía, vamos a expirar. Yo estoy convencido que la propuesta tiene buena intención pero que ha generado un debate esta mañana en las redes sociales que había mucha gente de izquierdas que no entendía. O sea, gente de izquierdas que dice pero vamos a ver, le vamos a dar 20.000 euros para emprender al hijo de Amancio Ortega de 23 años y al hijo de un peluquero de Fuenlabrada. O sea, es como hay gente que no entiende. Pues está claro cuál de los dos va a emprender. O sea, es como, no sé, creo que seguro que está muy bien pensada pero creo que hay que esperar a que los equipos expliquen un poquito con más detalle porque creo que no digo nada malo si reconozco que no ha sido entendida por mucha gente de izquierdas que todavía no comprende qué significa esto. Sobre esto de las propuestas hay una cosa y mejor se me ha ocurrido cuando estabas diciendo esto, claro, en nombre de quién se hacen las propuestas que se está planteando Sumar porque igual ni Podemos, ni los comunes, ni más país, ni compromiso están de acuerdo con la... Y entonces, ¿quién lo está proponiendo? O sea, yo creo que la obligación de todos los partidos que estén ahí, de los 17 partidos, es cerrar filas porque estamos en campaña electoral. Pero es que en este caso lo que no hay es como suficiente información. O sea, que un equipo de campaña tiene derecho a hacer estas cosas de vamos a salir con esto, que con esto vamos a generar una ola de ilusión y vamos a cambiar la agenda de campaña. Bueno, pues a veces sale bien y a veces sale mal. Yo creo que seguramente el equipo de Sumar estarán pensando cómo explicar esto mañana para que lo entienda todo el mundo perfectamente. En Francia hay una situación de colonialismo interno. Una situación de apartheid que vive una parte de la población y todavía tenemos que ver en los medios de comunicación presentan a muchos ciudadanes franceses como de origen argelino o de origen marroquí. O sea, yo no creo que al nieto de un alemán que emigró a París digan que es de origen alemán. O sea, estamos hablando de ciudadanos franceses que en muchos casos no hablan árabe, que no han estado en los países en los que nacieron sus abuelos o sus bisabuelos, pero a los que la policía les habla de tú, que eso en Francia es una barbaridad, que un policía se dirija hablando de tú a alguien en cuyos barrios ha desaparecido el estado del bienestar en buena medida y que la única relación de la gente de esos barrios con la representación republicana del estado es el policía y que ocurre una cosa que llevamos viendo muchas décadas. Yo recuerdo una película del año 95, La En, de Matié Kasovich, en la que ya aparece este elemento, que es racismo institucional, colonialismo interno y apartheid. Y a partir de ahí, esto que ha ocurrido esta vez es algo que seguirá ocurriendo si esto no se enfoca con una perspectiva distinta a la de dar más poder a los policías. Hay un dato escalofriante. En el año 2017 se reformó la ley francesa para permitir que la policía utilizara el arma de fuego en situaciones de control de un vehículo cuando no se produzca la cooperación. Desde entonces han muerto cuatro veces más personas que en los diez años anteriores. Claro, yo sé que ahora hay mucha gente en Francia que dice, frente a los escaparates que se rompen, los coches que arden y no sé qué, más policía, más pistolas, más mano dura, estilo extrema derecha. Pero eso no soluciona los problemas que hay detrás, que es el fracaso de un Estado a la hora de conseguir que muchísimos de sus ciudadanos se sientan respetados. Hay encuestas que dan miedo, o sea, que preguntan a los muchachos de una clase en un colegio público del Levalier ¿Cuántos de vosotros sois franceses? Todos levantan la mano. ¿Cuántos de vosotros os sentís franceses? Y ninguno levanta la mano. ¿Cuál es el problema? Un problema de un Estado que ha fracasado a la hora de limitar su propio colonialismo y su dinámica de apartheid.